Bueno a todos y bienvenidos a un nuevo video, notición del día, completamente notición del día, la verdad, totalmente sorprendente, esta noticia realmente me pilla por puta sorpresa de nuevo, o sea, NBA Live 13 cancelado de nuevo, o sea, ya es el tercer año seguido, si no me equivoco, el tercer año seguido que cancela en el título, ¿no? Bueno, ya sabéis, NBA Live 13 es básicamente el juego de NBA de Electronic Arts y bueno, parece ser que NBA 2K13 les ha dejado tan impactado o algo así que realmente han decidido no sacar ni siquiera NBA Live 13, dicen que ya están trabajando en NBA Live 14 y dicen que el juego no va a salir porque no ha pasado los controles de calidad mínimos requeridos por la compañía, básicamente, ¿no? Que no les ha gustado el juego, que no les ha gustado el resultado del juego y por eso no va a salir, ya se habían filtrado vídeos del juego y realmente era un juego bastante malillo, ¿no? Toda la gente que había visto el NBA 2K13 había dicho, coño, le dan 3.000 millones de patadas a NBA Live 13 y realmente me parece que no saldrá, habían salido rumores de que iba a salir incluso solo descargable a un precio reducido, pero al final parece ser que NBA Live 13 no saldrá, así que NBA 2K13 se llevará a todo la pasta, por decirlo de alguna manera, Y se llevará de nuevo el título del mejor juego de NBA de todos, ¿no? Porque no hay ninguno más, no tiene competencia, vamos, los de 2K Games tienen que estar súper contentos porque, vamos, no tienen competencia alguna Y la verdad, impresionante esta noticia, lo digo en serio, o sea, ninguno, o sea, nadie pensábamos que esto iba a volver a ocurrir, o sea, era una cosa estúpida ya que ocurrió por tercer año consecutivo Imaginaos que esto pasa con, por ejemplo, un Call of Duty, ¿sabes? Que te lo cancelan 3 años seguidos, o sea, es impresionante Bueno, nada más, chavales, no tendremos NBA Live 2013, pero en cambio sí que tendremos NBA 2K13, que lo hacen los chicos de 2K y realmente, pues bueno, es el mejor título de NBA que podéis encontrar Y de hecho va a ser el único que vais a poder encontrar este año, y nada más, chavales Eso ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao ¡Gracias!